De acuerdo, Xavi. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como os ha comentado Xavi, lo que nos vamos a hablar hoy va a ser del tema de la sostenibilidad en el cuidado y mantenimiento del CESTE, sobre todo por lo que vemos últimamente, que tanto la nueva legislación como lo que se refiere a lo que es la gestión de los campos de golf y campos deportivos, el tema de la sostenibilidad, ya desde el punto de vista de no comprometer los recursos que en un futuro para otras generaciones debemos de mantener, como lógicamente mantener y mantener el medioambiente que nos rodea. El sumario de esta presentación va a ser, como veis aquí un poco la introducción, el uso del fósforo reciclado para la nutrición del césped, las nuevas tecnologías, en este caso la nueva tecnología PER, que os lo explicaremos, fertilizantes organominerales con componentes ecológicos, en el caso este es la polialita, que la sacamos de la mina nuestra de Clíbera, de Inglaterra y sobre todo qué tipo o qué gama nueva hemos sacado y el porqué hemos sacado y con qué características se ha sacado debido a que ya sabéis que existe cierta polémica con el tema de uso de fertilizantes orgánicos en el césped. También os hablaremos de nuevas semillas con menores necesidades nutricionales en el tema de manejo y agua y enfermedades, lógicamente, que es la sostenibilidad, la producción de recursos, lógicamente, en este caso fitosanitarios, agua y manejo. El uso de fertilizantes de liberación controlada, lo que llamamos los CRF y o lenta, en el caso también con la nueva tecnología que hemos aplicado, que es la Trisulf, que es una variante de la polialita. Y por último, pues hablaremos también, que ya habréis visto en varias ocasiones, y muchos de vosotros estaréis utilizando la gama de estos productos bioestimulantes, lo que llamamos la gama Vitanova, en este caso para la reducción, lógicamente, de las aplicaciones de fitosanitarios a través de estos bioestimulantes y fortificantes. Bueno, como dentro de la introducción os voy a hablar un poquito de lo que es la sostenibilidad, la nueva ley de fertilizantes del 2020, que ha salido el año pasado, en mayo del 19, pero que será aplicable el 2022, y también con respecto a lo que habla claramente Neyo, del uso de aguas recicladas y su calidad, que esto ya también incluso, como sabéis, hay un nuevo proyecto de ley en España, que ya está, creo que está en el Congreso de los Diputados de Madrid. Bueno, con respecto a lo que es la sostenibilidad, que todos entendemos y sabemos a lo que nos hemos referido y siempre estamos hablando de sostenibilidad, ICL está invirtiendo últimamente, en los últimos años, en diferentes procesos y tecnologías en las aplicaciones y mejora de esa sostenibilidad y, sobre todo, también en la aplicación de nuevas tecnologías para la mejora de la economía circular. ¿Qué queremos entender como economía circular? Pues, bueno, seguir produciendo, lógicamente, pero utilizando, en los nuevos procesos de producción, utilizando productos que hayan sido de origen, que sean de origen reciclado. En resumen, solo os voy a poner dos slides con respecto a la nueva ley de fertilizantes que habla, habla ella y claramente hace caso de la Comisión de la Unión Europea de la Economía Circular, en este caso hablando de lo que estamos comentando, en la nueva regulación, sobre todo a nivel de fertilizantes, tanto minerales, orgánicos, plantas minerales, compost y demás biostimulantes y fitosanitarios. Bueno, los fitosanitarios van aparte, pero en este caso se va a arreglar todo tipo que hasta ahora no estaba arreglado y también, lógicamente, haciendo hincapié, sobre todo, en los fertilizantes y en la forma de su uso y su uso de estos fertilizantes. Y, por otro lado, también en la regulación y focalizándose en esta nueva legislación de lo que es el reciclado y nuevas tecnologías del reciclado. La nueva ley de los fertilizantes, con lo que respecta a lo que serían las impurezas, habla claramente también de la reducción de metales pesados, como es el arsénico, el cadmio, o incluso no poder mencionar o añadir elementos como son el cobre y el zinc. También la nueva legislación hace también hincapié, sobre todo, en las materias orgánicas, que estén exantas de patógenos y, sobre todo, también, pues, habla también de la exención o que estén exentos de percloratos y biuret. Así, igual, también la nueva ley de fertilizantes del 2022, que será cuando sea aplicable en el Nexo 3, lógicamente, como veis ahí, también habla de que va a estar prohibido el atribuir a muchos de los productos, o en el caso de fertilizantes, por ejemplo, que tengan otras características similares, como podría ser a un bioestimulante o un fitosanitario, lo cual no se va a poder decir estas características. En definitiva, que un fertilizante, si es fertilizante, no es un fitosanitario o viceversa. También habla, lógicamente, como hemos visto, del tema de la sostenibilidad y el tema del medioambiente. Y, sobre todo, también nos habla que también, a nivel legislativo, a nivel de etiquetas y a nivel de test, habrá una regulación bastante estricta en la calidad de estos céspedes, perdón, de estos céspedes, de estos fertilizantes. También tendremos que tener en cuenta que los fertilizantes que se vayan a utilizar, lógicamente, y otros productos siempre irán enfocados en la protección y prevención de tratamiento de enfermedades y la protección de los organismos del suelo. Con respecto a lo que os comentaba también del uso de aguas recicladas y su calidad, bueno, pues, en el nuevo Real Decreto, que saldrá dentro de poco, la vulnerabilidad del uso de aguas recicladas y de depuradoras para el riego de zonas deportivas y áreas verdes, utilizándonos a nosotros como filtros verdes. Entonces, con respecto al tipo de calidad que tenemos en este tipo de aguas, bueno, nosotros ya tenemos bastante experiencia en muchos análisis que hemos hecho de este tipo de aguas, en muchos campos de gol y en muchos temas de jardinerías, y hemos visto que nos encontramos con problemas, por ejemplo, como es una alta conductividad y mala calidad del agua, exceso de sodio, exceso de bicarbonatos, exceso de aniones tipo sulfato, cloruros, fosfatos, exceso de otros elementos, como puede ser el boro, el nítrico, metales pesados, el boro también, sobre todo por el tema de los detergentes, y la deficiencia de adecuaciones solubles, como puede ser calcio, magnesio, potasio, que nosotros también, como veréis, posteriormente vamos a intentar balancear ese tipo de suelo para que no existan estos problemas. Aquí podéis ver, por ejemplo, un análisis tipo, de estos de un campo de gol, de la calidad de agua reciclada, como veréis, la dureza del agua es muy alta, los bicarbonatos también son bastante altos, la conductividad 2.97, es una conductividad alta también, es para que veáis un poco el tema del sodio, el cloro, el boro, la interrelación que tiene entre también el sodio y el cloro, el SAR del mismo agua, incluso también si podéis ver la diferencia que existe, o el problema que existe también en la diferencia de cationes y aniones, la descompensación que existe, que lógicamente los aniones y los cationes tienen que estar compensados, pues en este caso suelen estar bastante descompensados con aniones como cloro, sodio, incluso bicarbonatos o fosfatos. Bueno, habiendo realizado esta pequeña introducción, vamos a ver los siguientes cuatro puntos en el cual la compañía ICL estamos intentando sacar nuevas tecnologías, en este caso vamos a hablar del nuevo fósforo reciclado para la nutrición del césped con la nueva tecnología PR. Bueno, primero para que sepa de introducción vamos a hablar qué es lo que pasa con el tema del fósforo, aunque un poquito hablamos de él y la importancia que tiene a nivel de nuestro césped, podemos ver que si hacemos una analítica de una planta, de una planta con un residuo, un corte de césped, podemos ver que su concentración en carbono es el 45%, hidrógeno un 6%, oxígeno un 45%, nitrógeno de un 2 a un 6%, potasa de 1 a 3% y de fósforo de 0,5 a 1%. Vemos también los contenidos que tienen calcio, magnesio, azufre y luego los que ya serían en partes por millón. Hacer hincapié también, como veis abajo, en el silicio, que llega a ser de 1 a un 3%, que es bastante cantidad la que suele tener, pero vamos a basarnos y a centrarnos en los niveles de fósforo que necesita la planta. Bueno, por resumir un poco, vamos a ver cómo vemos el ciclo, lo que sería el ciclo del fósforo dentro de la planta. Sabemos que el fósforo, si no está en la solución del suelo, no es asimilable por la planta, en el cual, en el caso que no sea asimilable, lógicamente deberíamos recurrir a las aplicaciones foliares. El suelo de por sí, el fósforo, suele estar de una forma estable, que llamamos estable o fijada, a otros elementos, por ejemplo, puede estar fijada como fosfato tricalcico, en el cual no es soluble y no sería asimilable para la planta, y también suele estar de una forma, que es lo que denominamos, lábil, que sería una forma inestable, en la cual, de esta forma, puede pasar a la solución del suelo y poder ser absorbido por la planta. Otra forma de fósforo que vemos es la forma de fósforo microbiana en el suelo. El fósforo orgánico le pasa exactamente igual que al orgánico, está en una forma estable, que es insoluble. A veces puede pasar ciertas cantidades de la forma, a ser una forma lábil o medianamente disponible, que por la influencia también microbiana del suelo, puede pasar a la solución de suelo y poder ser absorbido por la planta. Podéis ver en los dos casos que tanto la forma mineral como la forma orgánica, sería lo que sería claramente el ciclo del fósforo y sus aportaciones. Importante también saber conocer nuestro perfil del suelo a nivel radicular, como veis, en la mayoría de nuestros céspedes es un suelo arenoso, pero también nos podemos encontrar, por ejemplo, en las calles, un perfil de un suelo organomineral. Principalmente en los céspedes, en los que nos encontramos, como son los estadios, los greenes, los tis, incluso las calles, los suelos arenos suelen ser construidos a un 100% de arena y, sobre todo, este tipo de suelos suelen ser suelos muy pobres en fósforo. Nosotros, para que veáis un poquito lo que son los niveles de fósforo en los análisis del suelo de los céspedes, desde el 2000 llevaremos realizados del orden de 41.302 análisis de suelos, de los cuales unos 7.900 aproximadamente serán de campos deportivos y el resto serán de campos de golf y jardinería. La media o el promedio de la media de todos estos análisis viene a ser aproximadamente de 31 ppm de contenido en fósforo, con un mínimo de media de 1.8 ppm hasta un máximo de 153 ppm. Nosotros siempre recomendamos que, como mínimo, la planta tenga del orden, vamos, no, la planta del suelo tenga del orden de 30 ppm. Aquí lo podemos ver en un mismo histograma, aproximadamente el 50% y el otro 50% del contenido de fósforo en ppm con respecto a todos los análisis que se han realizado. Y aquí podemos ver el otro histograma, en el cual podemos ver, con respecto al pH, el rango óptimo, que sería de 5,5-6 hasta 7,5. El rango bajo de pH, en el cual se puede bloquear el fósforo, tanto con el aluminio como con el hierro, y en el rango alto, que se bloquearía principalmente el origen del fósforo, el fósforo del cálcio. Principalmente, bueno, aquí veis el estadio de desarrollo, justicamente, de la planta después de germinar y cuando ha sacado la radícula, que es principalmente lo que es la hoja monocotiledonia que saca, y es a partir de este momento cuando principalmente la planta, en este caso la cespitosa, tiene mayores necesidades de fósforo. Existen diferentes tipos de fertilizantes que estamos utilizando en nuestras gamas a día de hoy, tanto en la gama Sportmaster, Cerroal Plus y Cerrafo. Como veis, la mayoría de los fertilizantes minerales se extraen de las minas, en este caso esta sería la mina del desierto de Negev, donde nosotros sacamos el fósforo de la roca fosfórica, ahí veis las extracciones, y lógicamente se utilizan bastantes, como habéis visto, lógicamente este proceso necesita energía o recursos, lógicamente como el fósforo son recursos finitos, y por eso nosotros, desde el punto de vista para mejorar la economía circular, queremos tener otras opciones para suministrar el fósforo. En este caso, con la empresa Ostara, hemos desarrollado, se ha desarrollado, el nuevo producto denominado Pearl, que es el Crystal Green, y el producto en sí, lo que obtenemos, como veis, es este equilibrio, un 5 de nitrógeno, 28 de fósforo, y 16 de magnesio, del cual 10% es soluble. Estos nutrientes, que se contienen en un mismo grano, es un verdadero fertilizante de liberación lenta, bueno, ahí veis las siglas, las FLLR, que sería activado de forma, este abono, este fertilizante de liberación lenta sería activado por los propios ácidos, tanto citrato como de forma orgánica, que producen las propias raíces. La producción de este producto, que es la astrovita, no es soluble en forma, en el agua, el color más o menos suele ser blanco, tirando a grisáceo, pero en definitiva, el producto es el 99,6% mineral puro. Esta nueva gama que hemos sacado, dentro de lo que sería el fósforo de economía circular, viene a completar la gama de Sierra Blen Plus que tenemos ahora, y se utiliza fósforo de liberación lenta, en forma de estruita, que es lo que se saca principalmente del proceso de reciclado de aguas, y el tratamiento de aguas recicladas. Esto lo realiza la empresa Ostara, los diferentes puntos de extracción que tienen diferentes puntos en Europa, incluso aquí en España y en otros países. ICL ha llegado a un acuerdo con Ostara para la comercialización de la astrovita, en este caso el cristal gris, y la astrovita como tal, bueno, pues comentaros que, como os he dicho anteriormente, es fósforo, nitrógeno y magnesio reciclado, es sostenible, lógicamente, es de liberación lenta, porque se activa gracias a esos ácidos que crean las raíces del césped, en este caso, y lo que nos hacen es producir un mayor desarrollo de las raíces gracias a este tipo de producto. Aquí lo veis, lo que os comentaba de Ostara, la empresa. Esta empresa, Ostara, contribuye a proteger los preciados recursos del agua, ayudando a diferentes ciudades y ayuntamientos, de tal forma que los flujos de agua residuales extraen estos fertilizantes y pueden depurar este tipo de aguas. La producción de lo que sería el cristal gris, o la tecnología PER, este fertilizante, como veis ahí, está, es de liberación lenta, está activado en plantas de tratamientos residuales, ahí veis cómo se hace una adhesión, una aplicación de magnesio, y en el reactor se mete un afluente rico en nutrientes, que en este caso es el agua reciclada. En este reactor de lecho fluidizado se recupera el material de forma que se producen unos gránulos cristalinos, como veis ahí, y el efluente tratado, que es el agua tratada, ya pasa a los ríos o es utilizado para el riego. El reactor principalmente produce diferentes tipos de tamaños, en este caso, de 0 a 3 a 3 milímetros, aquí podéis ver la estructura de la perla, bueno, ya veis que es esférica y se va haciendo por deposiciones, y principalmente, la granometría que nosotros estamos utilizando es la SGN90, o sea, unos 90 milímetros, 90, 0.9 milímetros, que es la que podemos utilizar incluso en grines, o podemos utilizarlo para todo tipo de función de tepes, por ejemplo, o para todo tipo de regeneraciones y resiembras. El producto en sí, de un 99,6% de pureza, como veis, es el cristal green, está activado, como hemos dicho, por citratos, que son los propios ácidos que sueltan las raíces de la planta, tiene un índice de salino bastante bajo, la dureza es similar a un sulfato monomónico, un diapero, los gránulos, como hemos comentado, tiene diferentes tamaños, el que vamos a utilizar nosotros es el de SGN90, y desde luego tiene muchísimos menos metales pesados que cualquier otra fuente de fósforo. Podéis ver el soluble que es la perla al agua normal, pero, por ejemplo, cuando la atacamos con simplemente vinagre, la solubilidad que tiene. El índice bajo salino, podéis verlo, porque incluso eso, pues, como habéis visto, se puede sembrar sobre el mismo producto, por eso, lógicamente, tiene una conductividad muy baja, un índice de salino muy bajo. Veis como incluso a las perlas se adhieren las nuevas neoformaciones del sistema radicular sin quemarse. Y, bueno, la gama de productos de Crystal Green, aparte de ello, pues, lo que hemos hecho ha sido combinar la tecnología poliesmini, en este caso, un 60% de encapsulado, y también la tecnología, bueno, no la tecnología, la propia polialita, que es lo que hemos denominado siempre el calcamac, y entonces, bueno, hemos hecho los siguientes equilibrios. un alto en nitrógeno y un fósforo para las resiembras, un alto en nitrógeno, un alto en potasa, y el propio Crystal Green para el tema de siembras un alto en fósforo. Como veis aquí también, pues, bueno, los formulados y el aspecto físico que tiene el producto, las tres tecnologías que tiene, polies, tecnología PER, y la de la polialita, que es la que nos va a aportar calcio, potasio y magnesio con azufre de una forma 100% soluble. Como veis también, el producto cuando está mezclado, las perlas son perfectamente robustas, no se separan, no tienen decantación ni tienen desgregación, tampoco sueltan polvo. Lo importante también, pues, lógicamente, este tipo de producto ha sido probado en diferentes países, se han hecho diferentes investigaciones sobre él y siempre lo que nos ha dado es que aumenta la densidad de las raíces. Importante también que la propia estrobita es bastante más sostenible y como podéis ver, los responsables de céspedes pueden reducir las dosis de fósforo y mantener el establecimiento de céspedes a lo largo del tiempo por el tema de que evita su lavado en el suelo. Existen diferentes estudios, por ejemplo, aquí veis uno de la Universidad de Cornell, hecho con Boapratensis y en resultados de cuatro repeticiones de media, en el cual, bueno, pues, podéis ver, por ejemplo, sin fertilizante, utilizando fosato diamónico, DAP, en varias aplicaciones de DAP o utilizando cristal green. En este caso se utilizó simplemente 100 kilos por hectárea en siembra con respecto a las ocho aplicaciones que se hicieron en diferentes momentos de DAP. Bueno, veis ahí un poco los resultados, los tratamientos que se hicieron y podéis ver también los resultados, como se pueden ver, de lo que sería un programa habitual también, con respecto a un programa realizado de una única aplicación de 100 kilos por hectárea de lo que sería el cristal green. El cristal green, vuelvo a repetiros, que es el 5-28-0 con 16 de magnesio. Bueno, veis también los estudios que demuestran la reducción al lavado del fósforo en el suelo, sobre todo en suelos de arena, donde se reduce la pérdida por escorrentía, pérdida por lavado y siempre ese fósforo va a estar disponible después de varias semanas. Veis, por ejemplo, restando lo que sería la zona de control con respecto con el MAP, también fosfato monamónico. También podéis ver las diferencias que existen entre lo que sería la solubilidad de un fósforo convencional a la solubilidad del cristal green. En este caso, el fósforo soluble normal es muy soluble en agua, se libera muy pronto, pero puede fijarse lógicamente en el suelo tanto en pH bajos como altos, al hierro, al aluminio y al cálcer como hemos visto anteriormente. En este caso, el cristal green es prácticamente insoluble, solo se activa por los ácidos de las raíces, es una liberación continuada del fósforo, del nitrógeno hermano, eso que tiene, y tiene una mínima lisibilidad y fijación del fósforo. Se han hecho también diferentes tipos de ensayos independientes, en este caso se ha hecho por una empresa de investigación independiente I2L, que es, bueno, es una empresa como dice, lo rápido, resolutivo y responsable, en el cual, bueno, se han hecho diferentes tratamientos, tanto con el serrable en plus, comparándolos con el serrable nuestro actualmente, también, se ha hecho también en invernadero, en plots, y bueno, se pueden ver siempre que las, realmente las, los resultados son bastante buenos, e incluso, por ejemplo, haciendo pruebas en la colocación de tepes, la masa radicular se duplica tres semanas tras la colocación de esos tepes y sobre todo cinco semanas después, pues, puede ver la diferencia que existe entre una masa radicular y otra, utilizando, lógicamente, también fertilizantes, incluso de liberación controlada en la, en el control. Y bueno, también, lógicamente, ya tenemos bastantes testimonios positivos a nivel de toda Europa, incluso, bueno, como podéis ver ahí, incluso se ve la utilización de este, del cristal green a la colocación del tepe y cuando el tepe luego posteriormente ha sido osido. Segundo apartado, sería el manejo de sustenibilidad, el manejo de sustenibilidad de especies, utilizando el potencial de la materia orgánica. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción un poco porque, por el tema de que siempre hablamos, ¿no? Utilizar o no utilizar materia orgánica en los céspedes. ¿Por qué? Porque ya que el césped es uno de los, por decir, así cultivos que mayor, que más, como cualquier otra gramínea, más materia orgánica produce en el suelo y mejora ese tipo de suelo, ¿por qué nosotros, o qué, cuál es la razón de utilizar materia orgánica para los, para el mantenimiento de los céspedes? Bueno, veis ahí que, bueno, simplemente lo que, cómo se podría, el ciclo que se podía traducir a lo que serían los residuos vegetales, ¿no? Transformados por las bacterias, los atomizatonicetos o los hongos y lo que sería la formación de un suelo de materia orgánica. Naturalmente, los suelos de materia orgánica provienen de residuos de plantas, residuos animales o biomasa microbiana, pero bueno, principalmente en lo que quiero fijarme o querría fijarme es si es conveniente o no es conveniente el uso de materia orgánica en el mantenimiento del césped. Claramente, como lo vamos a ver, sí, pero hay que saber o determinar qué tipo de materia orgánica es buena para nuestro césped y no sólo en el césped en general, sino según la construcción que tengamos o el perfil que tengamos en el suelo. Podéis ver que normalmente la materia orgánica en un césped se nos viene a dividir en tres perfiles o tres categorías. Podéis ver ahí cómo los propios restos de la planta o los restos de la siega dejan en un primer perfil en un primer horizonte dejan un residuo. Ese residuo por el proceso de mineralización y por el proceso de oxidación y de los microorganismos que hay en el suelo van compostando y sería un perfil y como veis hay el perfil A y luego posteriormente después de esa descomposición de ese compost llegaría a ser una forma de suelo estable orgánico que sería el perfil que vemos ahí el perfil B. De las tres fracciones de materia orgánica del suelo que tenemos en el suelo sólo comentar las cuales son la materia orgánica del residuo que simplemente este tipo de residuo puede ser un alimento para gusanos y insectos larvas y hongos reduciendo el tamaño y aumentando la superficie de la materia orgánica en la función de este tipo de materia orgánica a nivel de cualquier suelo tanto agrícola como nuestro es dar estructura al suelo y una retención de agua el segundo que sería el importante que sería la materia orgánica en deposición o compost es comida para los aprófitos bacterias hongos utilizando el carbono para la energía y el nitrógeno de estos mismos incluso liberando nutrientes la función sería la retención de agua crear estructura en el suelo crear una fuerte inmovilización de nutrientes y una posterior mineralización gradual eso es lo que nos interesaría a nosotros pero en un proceso ya de mayor descomposición o humificación y luego el que tiene que ser para nosotros el principal y el estable como veis ahí en el césped sería una materia orgánica estable que es uniforme en apariencia en el origen ya que no es visible y no se descompondrá mucho más en el tiempo su función principal es la retención y amortiguación de nutrientes que es lo que siempre hemos llamado lo que es el complejo de suelo y es el que nos va a dar un incremento de la capacidad de intercambio cancionico principales o principios de la materia orgánica bueno pues ¿qué factores determina la velocidad de descomposición los ambientales lógicamente temperatura humedad oxígeno pH los humanos en nuestro caso aireación compactación tráfico reservos de arena uso de fertilizantes minerales porque sabéis que los fertilizantes minerales también lógicamente ayudan a mineralizar todos toda la materia orgánica que aplicamos por eso se utiliza muchas veces incluso para el compostaje de muchos compost que realizamos tanto de origen vegetal como animal y luego sobre todo en la calidad de la materia orgánica que debemos de fijarnos sobre todo en el origen de esa materia orgánica lógicamente que esté exenta de patógenos ahora eso se requerirá el registro propio la relación carbono-intrógeno que es bastante importante para saber cómo está mineralizada esa materia orgánica que ya os he comentado tiene que estar mineralizada lo más posible para el tema del césped y sobre todo este coeficiente de humedificación ahí podéis ver aproximadamente el proceso de descomposición de la materia orgánica dos tercios aproximadamente de esa descomposición van creándose para el tema de la creación de CO2 y sobre todo para el tema de energía de otros microorganismos la producción de carbono un tercio aproximadamente es también para la creación de CO2 pero principalmente como alimento y producción de base celular tanto para bacterias hongos nematodos protozoos y el propio humus conclusiones que debemos de tener en cuenta la reducción de materia orgánica en nuestro suelo sobre todo en el césped es una batalla constante lógicamente por eso tenemos que estar haciendo continuamente aireaciones y ver bases de réticul por ejemplo para retirar ese tipo de materia orgánica que no nos interesa en este caso ¿cómo lo podemos hacer? el aire y el suelo es fundamental sin oxígeno una actividad biológica el tamaño de las partículas de arena son muy importantes esto hay que tenerlo claramente en cuenta cuando vayamos a mezclar con cualquier tipo de materia orgánica ¿qué tipo de materia orgánica yo debo de utilizar dependiendo de la cronometría que yo tenga? no es la misma materia orgánica que tengo que utilizar en un green que en un campo de fútbol que en una arena utilizada en unas calles lógicamente la humedad en el suelo es esencial sin agua no hay actividad biológica pero desde luego con mucho agua el problema que podemos tener es crear una actividad anaeróbica con un exceso lógicamente de materia orgánica la materia orgánica es esencial el césped es un producto de materia orgánica por ello no necesita materia orgánica con altos niveles en la relación de carbono y nitrógeno o sea sí que necesita una materia orgánica estable pero tiene que estar muy bien mineralizada y unificada la materia orgánica estable introduce la proliferación lógicamente de microorganismos como beneficio y los fertilizantes minerales lógicamente nos ayudan a estabilizar esa materia orgánica vuelvo a repetir esta foto que habíamos visto importante tener en cuenta qué tipo de materia orgánica voy a utilizar si solo yo voy a utilizar materia orgánica o voy a utilizar también con un órgano voy a utilizar un órgano mineral que es una composición de materia orgánica y fertilizante mineral según el perfil arenoso que tengo o el perfil órgano mineral en definitiva para el tema nuestro del césped como fertilizante orgánico cuál es el mejor fertilizante orgánico que puedo utilizar bueno pues tiene que ser un fertilizante orgánico que tenga una materia orgánica estable y una relación carbono-nitrógeno baja con diferentes tipos de nitrógeno compensados y que sobre todo pues bueno no exceda mucho tanto a nivel de contenido en nítrico principalmente a ser posible que no tenga contenido nítrico que solo tenga amoníacal o si puede ser ureico con amplio contenido en cationes lógicamente la materia orgánica no tiene cationes por eso el tema de utilizar materias orgánicas que sean órgano minerales con adhesión de fertilizantes minerales que tenga un coeficiente de humificación estable que podamos lógicamente disponer de diferentes tipos de granulación para los diferentes tipos de césped que se tiene que utilizar diferentes equilibrios lógicamente dependiendo de las épocas del año puede utilizar también productos orgánicos lógicamente de pleno verano o pleno invierno y que tenga diferentes composiciones dependiendo el nivel de arena como os he comentado el suelo la nueva gama que hemos denominado Gronamic tendrá diferentes rango de diferentes granulometrías de 1 a 2 milímetros y compactados incluso de 2 a 4 milímetros cada análisis será combinado con polialita con lo cual dispondremos de potasa calcio magnesio y azufre proveniente de esta monosal que nos va a suministrar lógicamente aparte de estos nutrientes el propio fertilizante nos va a suministrar materia orgánica de origen vegetal y animal como beneficios nos incrementará lógicamente la capacidad de intercambio cationico que en muchos de los suelos como ya sabéis arenosos son muy bajos y sobre todo también nos mejorará el complejo de cambio del suelo también lógicamente las fuentes y el origen de esta materia orgánica cumplirá la normativa de la Unión Europea y ya la cumple y una alta y como tal pues bueno hemos creado ha sido una alta gama de fertilizantes organominerales que vamos a ver ahora rapidamente como veréis hemos creado dos para campos deportivos dos para golf en este caso para grines uno para todo uso y luego hemos creado otro también solo 100% orgánico en este caso el 100% orgánico nosotros solo lo recomendamos para suelos que sean suelos organominerales prácticamente que no tengan arena y luego también hemos sacado otro también para siembras como veis todos son altos en nitrógeno y altos en potasa para poderlo aplicar en diferentes épocas del año con diferentes granulometrías y en diferentes diferentes tipos de césped como serían campos deportivos golf jardinería o producción de tepes veis aquí los tres productos principalmente dos gamas que hemos sacado el de grines el de campos deportivos y calles y el que sería para todo tipo de jardinería pública o jardinería privada ahí ven las diferentes granulometrías la verdad que la granulometría es muy buena y las diferentes composiciones voy a pasar las composiciones estas rápido pero quiero que veáis que por ejemplo el contenido de materia orgánica es bastante alto y sobre todo fijaros también el tipo de nitrógeno que llevan un 5% de ureico 2% orgánico fijaros también la relación carbono-nitrógeno es muy baja 2,5 importante también que tenga calcio y magnesio sobre todo para contrarrestar los niveles de materia orgánica ya sabéis que por ejemplo en el caso de calcio es antagónico a la materia orgánica bueno veis por ejemplo hay simplemente el granulometría de sport también el alto de nitrógeno como os he comentado con un 42% de materia orgánica una relación carbono-nitrógeno muy baja un 1% el que tendríamos también alto en nitrógeno para grines con una granulometría de 1 a 2 milímetros un 51% de materia orgánica también forma de nitrógeno amónico ureico y orgánico igual exactamente igual el alto en potasa también para la utilización en calles o jardinería incluso el orgánico 100% y el anterior que también sería el alto en fósforo que hemos sacado para todo el tema de siembras resiembras o incluso implantaciones de tepes lógicamente hemos desarrollado diferentes ensayos en Europa aquí en España lo llevamos ensayando este año pasado con muy buenos resultados como podéis ver en las diferentes gráficas incluso bueno ahí tenéis las regulaciones con las abonadoras nuestras tanto las la SR2000 como la Cupro o en diferentes también abonadoras que utilizamos en los campos de hoy y en los campos del fútbol bueno pues ahora solo nos quedan los dos últimos puntos creo que no me queda mucho tiempo pero bueno hablaremos de las nuevas variedades de semillas con menos necesidades nutricionales en este caso solo os voy a hablar de dos una que algunos ya conoceréis que es la Raptide es una grostis estolonífera denominada en Estados Unidos Barracuda aquí en Europa está registrada como Raptide temas a tener importancia y por eso se ponen con el tema que nos está llevando ahora mismo de la sostenibilidad ¿por qué? porque primero es un una grostis de desarrollo vertical no horizontal con lo cual no tenemos tanto escalpado y la producción de ZACH está muy minimizada tiene un buen establecimiento pero sobre todo también por el tema de la sostenibilidad es muy resistente a rizotonia antaragnosis fusarium y a la tickle patch tolera bastante bien la tolerancia que tiene al frío al calor simplemente que veáis por ejemplo en un centro de producción aquí de España a la izquierda del todo veis la propia Barracuda o lo que sería el riptide que incluso le he intentado con el zapato se intentó ya hacer una especie de scalping para ver cómo se comporta en el tema del base de vertical y el propio mantenimiento que tiene veréis que no se produce en él ningún aplanamiento por decirlo así de la planta ya que su hábitat de crecimiento es totalmente vertical a la derecha podéis ver otro tipo de planta en este caso era la T1 como veis lógicamente que tiene un crecimiento de hábitat de crecimiento lateral y como lo podéis ver también en la parte derecha a la derecha de todo está la Raptide y a la izquierda después de las siegas veréis también cómo hace ese tipo de scalping debido a que todas estas por decirlo así anteriores variedades que se disponían pues tipo a 1 a 4 eran variedades bastante bastante vigorosas con crecimiento lateral y lo que creaban lógicamente era un mantenimiento bastante importante y con mucha creación de colchón nueva bermuda que hemos que estará disponible para este año es la bermuda río ya está registrada en Europa como principal característica y por eso lo he puesto aquí es su buena clasificación o excelente clasificación en la NTP americana es una variedad bastante resistente sobre todo a la salinidad al calor y al chiquilla y al pisoteo importante también que genéticamente es una variedad bastante oscura que contrae yo también que que no necesita mantenimiento un mantenimiento elevado de fertilizantes y sobre todo también porque tiene bastantes resistencias incluso es bastante tolerante a enfermedades como sería la leaf spot o el dólar esto es bastante importante sobre todo para los temas de los tratamientos veis hay un poco los datos recogidos de la ENTEP en el cual nos dice el porcentaje de establecimiento calidad color genético y reverdecimiento en primavera con respecto a variedades como podéis conocer la nueva Mónaco la Riviera la Princes y demás que yo creo que tiene una clasificación bastante buena pero por así resumen un poquito la variedad la semilla está tratada con el Watergarp es un tratamiento para poder absorber la humedad así que tenga una buena germinación de texturas muy fina y como os he comentado antes tiene un revercimiento muy temprano tanto en primavera y una entrada en dormancia tardía con lo cual nos mejora bastante para el comportamiento de las dormudas aquí en la península y una extraordinaria tolerancia a las enfermedades bueno simplemente que veáis un poquito esto lo paso rápido en el ranking de color yo creo que genéticamente está muy alta con respecto a las normales que no se reproducen vegetativamente lógicamente si no se reproducen por Sevilla con respecto a la densidad también de la bicha ahí arriba por encima de Monaco yucón u otras en el mercado también con respecto a la de la densidad no llega a tener tanta densidad por ejemplo como la princes pero densidad suficiente lógicamente como hemos visto para que incluso tenga un bajo mantenimiento el green up es inmejorable yo creo que está bastante bien como el Riviera como la Riviera con respecto a la tolerancia de la leaf spot es de las más altas con respecto a la tolerancia del dólar yo creo que de las mejores también como lo veis ahí el código lógicamente suyo es JSC 2009 6S y el nombre que le hemos puesto es RIO vigor a la germinación veis que es bastante más alto por ejemplo comparado con la Mónaco o la Riviera y la calidad por ejemplo en verano lo que demuestra que tiene una calidad muy superior también con respecto a todos los meses que incluimos en verano o respecto a Mónaco o Riviera en los dos últimos puntos estos bueno hablando como os estaba comentando de la de la sostenibilidad vamos a hablar rapidamente del uso de los fertilizantes de liberación controlada y sobre todo la nueva gama que hemos sacado de Trisul importante porque es importante utilizar abonos de liberación controlada con respecto al tema que hablamos de sostenibilidad lógicamente los abonos de liberación controlada y sobre todo cuando utilizamos nitrógeno encapsulado reducimos el número de aplicaciones reducimos ciegas producimos clippings tenemos mayor densidad con lo cual vamos a tener menor consumo de agua porque esta se evapora menos menor lavado de nitrógeno y evaporación del mismo en forma amoníacal como sabemos o lavado en forma nítrica uso eficiente del nitrógeno cosa que como sabemos en la normativa nos hace la nueva normativa de fertilizantes hará hincapié sobre ello y sobre todo también el tema de la reducción de enfermedades la nueva gama de Sportmaster CRF Trisurf que hemos sacado la hemos desarrollado principalmente para el uso del agua recicladas o aguas de mala calidad con altos contenidos en sodio por el tema de que lleva el calcamaco la polialita las aguas recicladas llevan un exceso como sabéis de nitrógeno en forma nítrica y amoníacal lleva los contenidos de boros sodio y fósforo y metales pesados con lo cual lo vamos a contrarrestar también lógicamente lleva liberación controlada en el caso de la tecnología que ya conocemos todos contiene la nueva polialita granulada que es la Trisulf y una granulometría de 2-3 milímetros bueno ahí veis los equilibrios un equilibrio un 15-5-15 un alto un fósforo para siembras un alto de nitrógeno un alto de potasa y luego el propio Sportmaster Trisulf que lleva 10 como veis ahí en las características de riqueza 10 de potasa 13 de calcio 8,5 de magnesio y azufre importante también que este azufre sea de una liberación progresiva y además por ejemplo este último que veis ahí abajo el Sportmaster Trisulf nos vendrá fenomenal para poder también combinarlo con abonos que simplemente sean de origen orgánico como habéis visto anteriormente para las aplicaciones por ejemplo en calles aquí lo veis tanto uno la aplicación de lo que sería en las pruebas del Sportmaster Trisulf en el medio podéis ver el propio Trisulf puro y los ensayos que hemos hecho en teperas aquí en España como podéis ver tanto el Trisulf como tal puro sin nitrógeno como veis que lleva o los propios Sportmaster nos han dado unos muy buenos resultados sobre todo como veis ahí en cultivos 100% de arena también como mejoras que hemos hecho en nuestras gamas hemos sacado el nuevo Greenmaster ProLight en el caso hemos sacado un nuevo Greenmaster sustituyendo a la nueva gama Greenmaster ProLight que por ejemplo en este caso ya están probando algunos campos en España el nuevo Greenmaster 7014 con 3 de hierro 4 de magnesio y 8 de calcio esto es importante sobre todo lo estamos haciendo desde el punto de vista de que aunque hacemos bastante Sput Feeding podamos tener estos cationes que son tan importantes como son la potasa el calcio y el magnesio en nuestro suelo y además que podamos mantenerlos gracias a ese mantenimiento porque al ir metiendo de continuo este tipo de fertilizantes siempre tendremos mayores niveles de calcio y magnesio y potasa que sobre todo vemos que nos fallan mucho en los niveles en los análisis de suelos que hacemos otro análisis que hemos hecho también nuevo es el nuevo Sierra For de Q Dispersion o sea con mejor dispersión la analítica en este caso el análisis es 407 con 5 de magnesio 8 de calcio medio punto de hierro por fin tenemos un fertilizante de grines una gama de fertilizantes de grines que nos lleven magnesio y nos lleven bastante calcio que siempre tenemos el problema para las aplicaciones de calcio en nuestros grines incluso lo que hemos hecho ha sido meter 0,5 punto de extracto de algas con lo cual en aplicaciones 200 kilos por hectárea obtendríamos un kilo de las acadian las famosas acadian tipo de algas que son las más utilizadas en cualquier tipo de cultivos y sobre todo en el tema del césped ¿qué beneficios nos está aportando para los grines? problemas de sodio deficiencias de calcio de magnesio mejora la capacidad de intercambio cationico sobre todo en relación al porcentaje de saturación de bases y como supresor también lógicamente de enfermedades que lo es tanto el calcio como la potasa bueno aquí viste incluso con dos gotas de agua la nueva dispersión que tiene el sierrafor a la izquierda como se diluye y se forman granules más pequeños en 10 minutos luego la propia dispersión sobre todo también en los grines la propia dispersión a la izquierda del antiguo sierrafor y el nuevo sierrafor los ensayos que estamos haciendo demostrativos tanto con los nuevos green master como los sierrafor el sierrafor veis los checkpoints que estamos haciendo para control de enfermedades ver la densidad calidad análisis de suelos y análisis foliaras que estamos haciendo para ese control por cierto la gente está bastante contenta bueno estábamos ya bastante contentos con ellos control también para el control de enfermedades en este tipo de ensayos utilizando este tipo de productos en grines y por último ¿cómo reducir el uso de efectos sanitarios a través de bioestimulantes y fortificantes? Lorenzo perdón mira es que hay una hay una pregunta y te la hago para que si no no nos perdamos sí ya es un poquito de un tema anterior pero prefiero pasarte la hora porque si no no la situaremos mira la pregunta es ¿cómo es posible conseguir una relación carbón-nitrógeno tan baja en los productos orgánicos teniendo un porcentaje tan alto de contenido orgánico? bueno pues esto es muy sencillo de responder es el tipo de el origen de la materia orgánica que se utiliza para hacer estos productos los cuales al estar muy mineralizados la relación carbón-nitrógeno puede ser así de baja va perfecto de acuerdo eso es uno de los parámetros de calidad de cualquier abono orgánico en este caso organomineral ¿de acuerdo? de acuerdo gracias bueno lo que os comentaba dentro de nuestras gamas que ya sabéis Vitalnova hemos seguido ensayando con estos productos en este caso recordaréis que el Vitalnova nosotros lo desarrollamos como veis ahí es un producto que no lleva nitrógeno 7% de fósforo y 12% de potasa con un 6% de silicio nos está funcionando muy bien a nivel de análisis vemos que tiene una de foliares tiene una concentración muy alta y mucha retención en hoja este silicio que podemos aportar y principalmente nosotros pues bueno lo sacamos y lo focalizamos para una enfermedad que tenemos bastantes problemas y seguimos lógicamente teniendo bastantes problemas en España que era la grillif spot o la pericularia sabéis que ya hicimos bueno al principio cuando se desarrolló este producto se hicieron en varios estadios en este caso podéis ver aquí el Fútbol Club Barcelona en diferentes se hicieron ya hace unos 3 años creo recordar o 4 en varios campos en el campo 3 campo 4 en el campo 7 en el mini estadio como habéis visto anteriormente y la verdad lógicamente es que la infestación sin este tipo de tratamiento se reducía bastante lógicamente también utilizando tratamientos fitosanitarios incluso hasta con años de mucha presión de pericularia pero es un producto que realmente ya no solo que nos ayuda a controlar la pericularia sino luego lógicamente lo que nos aporta como la dureza en hoja la sanidad a nivel general que tenemos es bastante importante pero hemos seguido pues ensayando con este tipo de productos y ya desde el 2017 empezamos a ensayarlo también en dólar porque creemos que es un producto que nos va a ayudar mucho para el tema de enfermedades a nivel foliar en este caso ya sabéis que lo tenemos muy claro con el tema de la pericularia y en el caso del dólar spot bueno pues hemos hecho principalmente aplicaciones donde solíamos tener bastantes problemas por el tema de presupuesto en el dólar que eran las zonas de aprochaje o las zonas de calles donde nos cuesta meter lógicamente los productos fitosanitarios para el control de dólar y otro tipo de por ejemplo antirrocíos y demás y entonces bueno pues lo hemos querido ensayar ahí entonces lo hicimos estuvimos ensayando hemos ensayado en España y hemos ensayado en Italia por ejemplo en la verana del 2007 haciendo la aplicación a 20 litros y lo hemos hecho muy sencillo ha habido calles que hemos aplicado este producto y otras calles que estaban sin aplicar pero tampoco ni aplicando ni el vital o basil ni aplicando ningún tipo de fitosanitario ¿qué hemos estado viendo? pues que en las aplicaciones antes de aplicar el producto veíamos que teníamos más de un 30% de dólar spot en la superficie de juego en este caso las calles después de este tratamiento hemos visto que se reducía drásticamente a tener un 0% de dólar de manchas hemos hecho también segunda aplicación como veis el 27 de julio del 2017 a 20 litros por hectárea en 400 litros de agua las calles estaban a 0 de dólar con respecto a las calles adyacentes que estaban sin tratar con Vitanova Silk pero tampoco estaban tratadas con otro tipo de productos como control y en la tercera aplicación pues al final de lo que hemos pasado estos tres tratamientos hemos visto que donde hemos tratado con Vitanova Silk solo teníamos un 5% de dólar en cambio la incidencia y la presión que había en el resto de las calles estaba entre un 20 y un 25% de dólar yo creo que las conclusiones son bastante claras ahí lo hemos visto también y estas incluso estos ensayos los hemos seguido repitiendo durante los años 2018 y 2019 con las mismas conclusiones también hemos probado Vitanova Silk para la reducción del Fusarium Univale ahí lo vemos también podéis ver en la parte superior en la parte inferior la reducción del propio Fusarium Univale y no solo del Fusarium Univale sino por ejemplo como veis aquí incluso la reducción de musgo ya que al no tener manchas de Fusarium controlamos mejor el incremento o el ingreso de Fusarium aquí podéis ver como por ejemplo hemos hecho pruebas con un control con hierro y con Vitanova Silk y como podéis ver tiene incluso mejor desarrollo el Vitanova Silk que el propio diario y por último podéis ver aquí lo que sería el Vitanova Stress Buster con otros ensayos que hemos hecho tanto en verano como en invierno en este caso hicimos un ensayo para el tema de control de Fusarium y antragnosis se hizo también en invierno se hicieron diferentes aplicaciones y vimos los siguientes resultados aplicando el control que veis en azul aplicando Vitanova Blade que es el Vitanova que utilizamos para mejorar los microorganismos y el sistema radicular en suelos de grines utilizamos incluso magnesio foliar y utilizamos el Vitanova Stress Buster veis que siempre la incidencia de la enfermedad tanto en noviembre como a primeros de diciembre fue inferior aunque os va a chocar esto un poco porque veréis que el 19 de diciembre veis que los tratamientos sin tratar con Blade o con magnesio pues lógicamente tenían menos incidencia que el Stress Buster pero esto se dio única exclusivamente a que en estos tratamientos ya no quedaba césped entonces al no quedar césped lógicamente el único sitio que se podía ver el tratamiento era con Stress Buster o sea esto nos da una idea de que también otro producto como es el Stress Buster el Vitanova Stress Buster nos ayuda a reducir también enfermedades como es el Fusarium y Vale o la Antragnosis de invierno creo que me pasó un poquito pero bueno agradeceros a todos vuestra atención y espero que os haya servido si necesitáis o tenéis algunas preguntas las respondo y si no bueno pues también tenéis a vuestra disposición como decía Xavi la presentación y bueno para cualquier aclaración incluso me podéis mandar si necesites a mi correo electrónico me podéis mandar cualquier pregunta pues muchas gracias y sobre todo agradecer la invitación a Xavi y a Campus del Césped por esta por esta iniciativa como ya decimos tan buena que tenemos a la gente que que nos gusta y disfrutamos siempre con el tema del del Césped muchas gracias pues Lorenzo muchas gracias a ti y también a ICLE por vuestra colaboración siempre dispuestos a colaborar con Campus del Césped mira hay una pregunta dice es importante el tratamiento para el tratamiento de fusarium es importante el producto pero ¿qué parámetros consideráis para la primera aplicación? No he entendido muy bien la pregunta ¿se refiere? Sí, bueno yo entiendo que o sea para el inicio de las aplicaciones preventivas de por ejemplo dice que de fusarium ¿qué parámetros consideráis temperatura del suelo para empezar el inicio de la aplicación? Ah, vale, vale entendido, entendido hombre siempre considerar lógicamente todo este tipo de productos aunque se apliquen una vez que esté la enfermedad también son resolutivos pero lógicamente siempre intentamos que estos productos sean aplicados anteriormente para bajar la presión de la enfermedad entonces normalmente por ejemplo si es en el caso del fusarium ni vale cuando ya tenemos una una temperatura por debajo de 10 grados centígrados de suelo de suelo ya sabemos que ya tenemos influencia por ejemplo del nitrógeno en forma nítrica es el que tenemos que contrarrestar y es que sobre todo es cuando las esporas de este hongo ya empiezan a moverse ¿de acuerdo? y vuelvo a repetir 10 grados 30 grados de temperatura de suelo no medioambiental entonces a partir de ahí ya tenemos que empezar a mirar un poco poder empezar a hacer este tipo de tratamientos que los podemos hacer uno mensualmente tanto vitalnova sil como vitalnova stress buster o sea el producto con silicio o el producto como es que ya lleva como habéis visto en otras presentaciones lleva un compendio de varios productos incluidos hasta un humectante foliar para quitar el rocío aplicarlo lógicamente de forma preventiva pero vuelvo a repetir a partir de cuando ya empecemos a bajar de los 10 grados centígrados de temperatura suelo Otra pregunta referente a la aportación del fósforo de liberación lenta Si consideráis en perfiles de green básicamente de perfil arenoso con baja presencia de materia orgánica o mejor de actividad microbiana ¿Cómo afectaría la solubilización del fósforo? En este caso no hay ningún tipo de problema porque tú cuando estás aplicando por ejemplo en un green o incluso cuando vayas a sembrar en un green si lo pones a una profundidad de unos 5 o 10 centímetros o cuando por ejemplo estás haciendo simplemente un mantenimiento o un pinchado la solubilidad del fósforo este va a ser continua porque quien va a activar la solubilidad de este fósforo van a ser las raíces perdón las raíces van a ser los ácidos que producen las propias raíces que se producen alrededor de la rizosfera de estas raíces ¿de acuerdo? Entonces donde esté estas raíces y donde esté esta rizosfera que produce este tipo de ácidos habrá fósforosoluble por eso por eso incluso nosotros con el cristal green incluso recomendamos que cuando por ejemplo se vaya a preparar una cama de siembra o se vaya a preparar un tepe una siembra de un tepe o se vaya a hacer una regeneración o la colocación de un propio tepe siempre recomendamos que se haga entre 5 o 10 centímetros que se envuelva este tipo de fósforo o sea el cristal green que se envuelva en esa en esa capa o en esa superficie para que tenga un mejor desarrollo y lógicamente es donde se va a desarrollar ese sistema radicular que emitirá esos ácidos y pondrá a disposición de la planta el fósforo el nitrógeno y el magnesio Perfecto Una última pregunta referente al origen de la materia orgánica pregunta si es de origen animal o vegetal Es un compendio de dos tiene poca parte de materia orgánica vegetal porque a ver sí que es cierto que la materia orgánica de origen vegetal es buena pero es bastante buena pero el problema que tiene también es que su mineralización es muy baja ya sabemos todos los problemas que tenemos con sustratos de yo que sé de todo residuo de plantas de podas y demás e incluso de cultivos por eso os digo que tienen un porcentaje bastante bajo y el porcentaje más alto que lleva es porcentaje de gallinaza es gallinaza el origen es gallinaza hemos visto de diferentes otros tipos de origen y sabemos que por el tipo de materia orgánica que nos da la gallinaza es la que mejor comportamiento tiene precisamente para el tipo de cultivo que utilizamos que es el césped de acuerdo perfecto pues había perdonad es que me estaba entrando una pregunta me parece que hay alguna duda me estoy refiriendo a los asistentes si queréis hacer una pregunta veo que hay alguien que alza la mano que es una posibilidad si queréis entrar y hacer la pregunta directamente con lorenzo os abro el micro y lo podéis hacer directamente y si no la escribís de acuerdo porque veo que hay gente que alza la mano nada más y veo que si entráis a hacer la pregunta directamente a lorenzo perfecto vale de momento lorenzo esta era la última pregunta si quieres damos un poquito de tiempo aprovecho para presentar el próximo webinar que se queda el 23 de marzo vale y así le damos un poquito de tiempo pues el próximo 23 de marzo tenemos el próximo nuevo webinar en este caso contaremos con el doctor Joseph Young que es de la universidad de Texas Tech University de la universidad de Texas y hablará de la gestión de un proyecto que están en curso de investigación sobre la gestión de las sales en los campos de golf que tienen alrededor de la universidad vale os animo que en la newsletter que enviamos ahora esta semana pasada pues está en el enlace para poderos apuntar vale pues nada lorenzo solo este apunte no hay más preguntas de nuevo pues muchas gracias por tu colaboración tenéis aquí en la pantalla el contacto de lorenzo para cual si tenéis cualquier duda que se os ocurra a posteriori y la documentación pues la podéis descargar aquí o si ahora nos ha dado tiempo pues me escribís y os lo envío sin ningún problema pues muchas gracias lorenzo hasta la próxima muchas gracias a vosotros venga adiós buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias 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 gracias